De mañana Muchacho ameno Miembro del PRM Y bueno, presidente A nivel provincial Del municipio Del Partido Revolucionario Modelo Buenos días, Olmedo Gracias por estar con nosotros Buenos días, magistrado Permítame decirle, magistrado No se apure, dígame como usted quiera Buenos días a todos los muchachos Todos estos juventudes Gracias porque le digo muchachos A los amigos televidentes Buenos días para todos A sus órdenes Estos días Me sé que como liderar Ser líder de una alianza De una coalición Para el Partido Revolucionario Moderno Resultó auspicioso Las distintas reuniones Y actividades Nosotros estamos aquí Todavía en el aire Y no sabemos Ya está definido En el PRM En la coalición Juntos Podemos Fuerza del Pueblo Partido Reformista Y demás En el ámbito municipal Estamos un mes Efectivamente dos meses Mira Bueno, yo creo que lo más importante Para destacar En nuestra intervención ¿Verdad? Comenzando Es el gran acuerdo Que se firmó ayer En Santo Domingo Donde Una serie de partidos políticos Agrupados En un movimiento Llamado Juntos Podemos Hizo un acuerdo A nivel congresual Para Participar unidos En 24 provincias Y algunas Que todavía se está Pero básicamente El acuerdo de ayer Contempla 24 provincias Estamos hablando De 13 provincias Donde Esa gran coalición De partidos políticos Agrupados Juntos Podemos Está apoyando A nuestros candidatos A la gran coalición Que encabeza El PRM Y igualmente Nosotros Estamos Comprometidos A apoyarlo En 11 provincias Tengo entendido En base A los acuerdos Ya publicados Ayer Miren Juntos Podemos Es un Realmente Agrupa varios Partidos políticos De la República Dominicana Que De los cuales El Partido Trabajador Dominicano Formaba parte O forma parte Luego El Partido Trabajador Dominicano Cambia de nombre Yo quiero hacer Esa aclaración Porque se quiere Realmente El acuerdo No es Entre Luisa Binader Y Leonel Fernández El acuerdo Es Entre Juntos Podemos Que es un movimiento Como tal Una coalición De partidos Que nosotros Teníamos más de Cuatro meses Discutiendo Una agenda Congresual Común O sea Para hacer una propuesta Al país Tal y como se anunció Ayer No para establecer Un congreso Como algunos lo han planteado Algunos aspirantes A la presidencia Para fines personales Incluso con interés De partidarios No Para establecer Un congreso Buscando mayoría Buscando mayoría Para hacer un consenso Y nosotros ir A establecer Y hacer una Una labor legislativa Que vaya en beneficio Del país En base a la agenda Nacional De manera que Que eso fue Lo que pasó ayer Con respecto Al asunto municipal De San Francisco No es solamente San Francisco Macorís Junto Podemos Hice un planteamiento En varios municipios Del país Donde Hubo una oferta De ellos Apoyarnos a nosotros En determinados municipios Igualmente Que nosotros Apoyáramos a ellos Dentro de los cuales Yo debo reconocer Y decir Que Junto Podemos Pidió el municipio De San Francisco Macorís Pero es una cosa Que yo lo planteé Para En la mesa de diálogo De la negociación Y otra cosa Que se ha llegado A conclusiones O sea Realmente Todavía En ese aspecto No tengo Pero hasta cuando Que tenemos Bueno pero Tú sabes muy bien Francis Tú sabes de la ley Olmedo Hasta cuando tenemos Nosotros Para asunto municipal De acuerdo Hasta el lunes Olmedo Son tres días Olmedo Hasta el lunes Claro Olmedo El tema Siquio Es o no es El candidato alcalde Del PRM En San Francisco De Macorís Siquio es un activo Eso Que Siquio es un hombre Un hombre pueblo De San Francisco De Macorís Esa es la pregunta Olmedo Que nosotros Estamos valorando Y valoramos De que él Haya Haya ingresado Donde realmente Nosotros entendemos Que nunca se fue Sí pero El corazón de Siquio El corazón de Siquio Siempre estuvo Al lado del PRM Y al lado De la mayoría Del sentir Del pueblo San Francisco Pero me está mareando Es o no el candidato Del PRM Yo no te lo puedo decir Porque no tengo ese dato Oficialmente Pero por algo volvió él El lunes Lo vamos a saber ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrece el PRM? Por amor al partido Por amor al partido Claro Y por los ideales del partido Pero él no decía eso Bueno Mira Nosotros Vamos a ver Nosotros si podemos ofrecer Es amor No 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 Nosotros no estamos en el gobierno Nosotros no estamos en el gobierno Es que está ofreciendo Todo lo que está en el gobierno Y todo el mundo sabe Lo que está ofreciendo ¿Será que olemos al gobierno? Y no es perdón No es el caso de Siquio Todos los días Yo quiero que ustedes vean la agenda Del presidente del partido De las autoridades del partido La agenda diaria La agenda diaria Para que ustedes vean Como Cientos y ciento De los que todavía están En ese partido Quieren Ustedes lo van a ver Olmedo Ustedes lo van a ver Y lo vemos todos los días La alianza no va a apoyar a Faride En Santo Domingo ¿Qué pasó ahí? No bueno Porque no Porque el Junto Podemos Ya tenía un compromiso Ok De apoyar un candidato Tengo entendido Que es la fuerza Progresista Ahí no va la alianza Ahí no va la alianza ¿A quién? A Vinicito No sé cuál es Sí, Vinicito 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 No, que yo no sé No, que yo no sé Bueno, busca Búscalo 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 Los números Vinicito 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 De la capital Como senador Quiero referirme A la declaración Que hace un mes El más votado ¿Qué pasa? No, que eso no va a papar Faride Quiero referirme a la declaración Faride, la próxima senadora De que nunca se ha ido del PRM Nunca se sintió que se fue Y lo mismo que nuestro compañero acá, Fulvio, ha manifestado Yo quiero citar algunos de los puntos en un vídeo Que hace En aquel momento Siquio ONG Donde él decía Donde él cita ¿Por qué se iba? Algunos de ellos me sacaron Porque éramos 50 del más alto nivel Una lucha de dos facciones Él citaba dos compañías El video está Si quiere Me imagino que usted lo ha visto Si quiere lo puedo pasar Dice él Dice él Nadie me llamó De esos 50 O sea, nadie me llamó De esos 50 Quedaron de darme apoyo Decía él Se ve que no tengo a nadie Que me proteja Otro punto Ahí rapidito Me quitaron inconsultamente Mi vicepresidencia Que gané Pero Carolina No, porque ellos me han estado diciendo Y Fulvio acá No, porque ellos me han estado diciendo Que él nunca se fuera La política de Momeda Mira Es un momento En la vida En la historia Es verdad Se dicen muchas cosas políticas Mira Carolina Mira Carolina 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 Todos Todos nosotros Venimos de familia Y todos nosotros Un momento determinado Y si hoy nos trajo Carolina La taza de chocolate Todos nosotros Venimos de familia Y venimos de A nivel social De trabajar En agrupaciones En movimiento Y en un momento determinado Por situaciones que se dan Hemos salido Incluso Nosotros hemos salido De nuestros hogares Todos nosotros Hemos salido guapos Con un hermano Y se va por ahí Pero ya pasando Pasando la esposa Pasando otro día Y ya todo vuelve A la normalidad Pero no decir que para ustedes Él nunca se fue Bueno, pues nosotros Lo entendimos así Porque ustedes nunca Vieron a nosotros Ningún diriente El PRM Macorí Maltratando Belbar De ninguna manera En aspectos políticos Ni él a nosotros Él se sintió maltratado Bueno, él se sintió Lo que pasa es que Siquio Estaba aspirando A una posición Lamentablemente Había muchos candidatos Muchos aspirantes Él Es lógico Un hombre de sentimiento Un hombre Un hombre Historia Un hombre Óigase bien Siquio Fue de los jóvenes Que el año 1961 Cuando Jambó Hizo la primera visita A San Francisco De Macorí Fue de los jóvenes Que fue a recibir A Jambó Entonces Es lógico Que en un momento Sentimental Él se sintiera Este es un partido Dinámico Ha llegado mucha juventud Pero él realmente Siempre estuvo cerca De la dirección Del partido Y de la militancia Del partido En honor a la verdad Y además Oriol El caso de Siquio Estaba hablando con Oriol El alcalde de la PEN La verdad es que Siquio Es un hombre Bien valorado En su ciudad Franca Un hombre con una impronta Aquí Y eso es lo importante Eso es lo importante En el día de ayer Nosotros Valorábamos la posibilidad De un escenario Donde Siquio En ese día Siquiera Solo En representación Del partido Revolucionario Moderno Como candidato A la sindicatura Enfrentando A Miledin Núñez Y a Juan José Rosario A Manuel Trinidad Por parte De la fuerza Del pueblo En un escenario Así Tú piensas Que Siquio Tiene alguna posibilidad De enfrentar Con éxito A Miledin Núñez Como representante De la oficialía En el caso De que se vaya solo Claro Un escenario Probable Exacto Mira Se pueden dar Varios escenarios Correcto Por ejemplo Podría andarse Entrando La especulación Podría andarse Por ejemplo Que juntos Podemos presente Una boleta Podría ser Nosotros presentemos Nuestra boleta Igualmente El partido De gobierno Presente su boleta Nosotros Nosotros Lo que aseguramos Que en cualquiera De las circunstancias El candidato Que presente El PRM Va a ser El próximo Alcalde San Francisco Macorí Nosotros Somos el principal Partido De la provincia No ahora Después que el PLD Se dividió Desde antes Desde antes De manera que El PRM Se ha fortalecido El PRM Está solo En primer lugar En el municipio En la provincia Y En un escenario Realmente Que nosotros No De mi parte No 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 Yo soy Entiendo Y soy partidario De que Debe formarse Y todo El contexto De que se forme Un acuerdo Conjunto Podemos Pero ya Sobre la base De lo que decide El partido Como es lógico Cualquier decisión Que se tome Tiene que ser Refrendada Por la dirección Dirección ejecutiva Del partido Y el comité municipal No dice Podemos Y no dice La fuerza del pueblo Hay alguna situación No Así se llama La coalición Claro Es que mira La fuerza del pueblo Porque también yo podría decir La fuerza nacional progresista Pero nosotros somos un miembro Es que choca eso Con el discurso No, no choca No choca Junto Podemos Ya lo hemos dicho aquí Agrupa varios Partidos políticos Y movimientos Que de hace mucho Además yo diría Más de un año Viene trabajando Con una agenda Bueno pero es que La fuerza del pueblo Forma parvo Recuérdate que El partido Trabajador dominicano Era parte Fundamental Bueno pero cambió De nombre Es parte ¿Cómo son las expectativas Que se han tejido En torno a una posible Candidatura Del actual alcalde? Se entiende que hay Sectores que lo piden ¿Cuál es la posición Del PRM En ese sentido Y del mismo alcalde? Mira Bueno La posición del alcalde Eso habría que preguntárselo A él Él dice que no Bueno pero entonces yo Dice que hay una situación A lo interno del PRM En ese sentido Yo lo que tengo Las informaciones que tengo Es que el alcalde Ha manifestado Por todas las vías De que él realmente No tenía O no tiene intención No tenía No tiene intención De apirar Es cierto que Ahora es lógico Es lógico Que sectores de San Francisco Macorí Se manifiesten Porque él Porque él tiene Una impronta aquí Aquí realmente Es una ciudad Que está limpia Aquí hay un alcalde Que hay que decir la verdad Que Ale Díaz Yo lo encontraba Dos de la mañana Trabajando Limpiando Sí es cierto Intelecto Pero Aquí tenemos una alcaldía Para honra De su alcalde De nuestro alcalde De Ale Y del PRM Que ha recibido Varios reconocimientos De organismos nacionales Internacionales O sea que Transparencia Transparencia Y ahí está Ahí está La mayoría De funcionarios Hay una situación Ahí entre El alcalde Pero el partido Siempre decía Que esa candidatura No era de ella Pero que dice el PRM Siempre decía Que la candidatura No era de ella Pero que es lo que es El partido Sócrates Miembro del partido Bueno puede ser Los integrantes Bueno hay miembros La opinión de un miembro De un miembro No significa Usted nunca lo dijo No claro que no Pueden haber dicho Eso es normal Igual que mucha gente Igual que mucha gente Está disjuntada Con el gobierno de PLD Correcto Y son PLD De hecho Le dieron un camión A la ayuntamiento Se lo gastó Y viene otro Ahí también Miren Hay algo importante Que yo recibí Una información Aunque me hicieron Una pregunta Ahí que yo no Pues engañaron Así que yo No no Porque ya así que yo Es miembro Del partido Revolucionario Moderno Desde antes de ayer ¿Verdad? O desde ayer Una pifia Antes de ayer Antes de ayer No 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 es una pifia No espérate Ahora lo que quiero es No afecta Ya se firmaron Los acuerdos ¿Verdad? El PRM Lo vimos ayer Al presidente del partido Levantar la mano Sí Pero Siento que Hubo una reacción Por parte de Carolina Mejía Nuestra querida Amiga Respecto a la alianza Que se me pareció Mucho A la de su padre En momentos de De estar Corriendo Dentro del partido Revolucionario Moderno Como si se estuviera Cuestionando Las acciones Del partido En general No afecta ya La 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 Opinión de Carolina Que es secretaria General Del partido Moderno Mira este es un partido Nuestro partido Es un partido Democrático Y discute Todas las Las ideas Y discute Las posiciones A tomar En una asamblea Nacional De su comité Nacional El partido Aprobó De que Y le dio Libertad Y le dio Poder Al A nuestro Candidato Presidencial Para que Hiciera Verdad Los sondeos Hiciera el Escarceo Necesario Para establecer Alianza Con otros Partidos Movimientos Sociales De manera que Podría haber Cualquier Divergencia Mínima Pero Nuestro partido Es un partido De organismo Y estamos seguros Que Incluso yo estuve El mierda Cuando se discutió Eso Fíjate Que Quienes 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 Han salido Ustedes Lo llevaron Al centro Quienes Han salido A querer Especular Con eso Son realmente Sectores Muy interesados Del gobierno Lo que indica Claramente Que no es un asunto Que no hay ninguna Dificultad Olmedo Olmedo Estaría Siquio Dispuesto A A quedarse En el PRM Si no se le otorga La candidatura Buena pregunta Siquio Realmente No puso Ninguna condición Específica De candidatura Cuando ingresó Al partido No No Él lo dijo Aquí Que su ingreso No era Por la candidatura Él lo dijo Así Él habló De nueve puntos Incluyendo Un puesto De jerarquía Dentro del PRM El que él cree Que se merece El dato De juramentación Dentro del partido Bueno Es una aspiración Normal Presidente del PRM Es una aspiración Normal Presidente del PRM Podría ser Siquio El presidente Admitante En otro partido Y aún En momentos de pausa Que tuvo Nosotros siempre Lo reconocimos así Olmedo 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 Una pregunta Es cierto Que en San Francisco De Macorís Hay una diferencia Marcada ya Entre el diputado Frank Romero Y el alcalde Alex Díaz Que por eso Porque No 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 Bajo ninguna circunstancia No Ellos se escriben Todos los días Esa es una situación Que hay ahí Que es lo que ha provocado ¿Qué es lo que ha provocado Es una pizarra ¿Cuáles son las condiciones? Tú lo afirmas Las características Que tiene el PRM En cuenta A la hora De elegir Al candidato A la alcaldía ¿Está reservado O será uno O será uno O será uno de la coalición O será del PRM? Porque esto tiene Un nivel de incidencia Importante De que se elija Ya sea uno de la coalición O uno del PRM ¿Cómo están en ese sentido? Mira Nosotros reservamos La alcaldía De San Francisco de Macorí Como es lógico Bajo un criterio Bien claro Lo primero es Que El candidato Tiene que ser Una persona Que goce del favor Y de la presión De la mayoría De los pobladores De los ciudadanos De San Francisco de Macorí Y además También Nuestro candidato A la alcaldía Nuestro candidato A la alcaldía Tiene también Que darle continuidad A las obras Que vienen ejecutadas Nuestro alcalde Todas las obras Que realmente Tienen la buena aceptación De la mayoría Del pueblo De San Francisco de Macorí ¿Podría ser Trinidad? Bueno No te puedo decir nombre No te puedo decir nombre Porque Pero está claro Está claro No porque realmente Todavía no Esa palabra Dile que no te permite Entrevista Ha generado Miren el camión ahí El camión que se ganó El ayuntamiento De San Francisco de Macorí A mí me han dicho Por mí Mira Es un camión Sí Pero un camión Porque vaya El camión Ha traído mucho interés Y me están tirando A mí Francis Si no lo dice Dilo tú Que tú sabes Dile que yo sé Pero un hombre Que se está ganando premio Y que ha descentado El ayuntamiento De San Francisco de Macorí ¿Por qué el partido No le ha pedido a Alex Que continúe Que se relija? Pero él dijo que no Un hombre que Pero puede pedirle Porque que Alex se debe Pero tú no estás oyendo Lo que yo vengo Pero Alex se debe Alex Tú no estaba aquí Yo he estado planteando En la semana Mi tema principal Fue La de Establecer Una clara línea De que Lo municipal No podía ser Del PRM Porque no No, no Que eso no estaba en discusión Porque ya teníamos claro Lo de lo Lo de lo Congresual La preguntita Que en ese mismo sentido Era que él nos estaba diciendo Las condiciones Que debería O que tiene que tener Un candidato Claro Al final de la entrevista La pregunta Claro Un candidato Realmente Que goce Del aprecio Además Que le dé continuidad A la obra Que viene Estando a Le Día Que es una obra Que es valorada Por la mayoría Del pueblo San Francisco O sea que no es Manuel Trinidad Sí Manuel Trinidad Es mi candidato Un candidato Que tenga una visión De futuro De propuesta En base a lo que debe ser La ciudad de San Francisco De Macorís Un candidato También que se identifique Con los sectores productivos San Francisco De Macorís Para lo que es el futuro De nuestra ciudad O sea Se produjo un apoyo total Un apoyo Un candidato Que Hay un problema Porque tú sabes Que Alcagracia Le ofrecieron La Alcaldesa Y le ofrecieron La presidencia De la De la jueza Del pueblo Alta gracia Alta gracia Rosa Le quita mucho Gosto A mi Lady Bastante Adiós Que va a tener Nuestro próximo senador Frankie Romero Con el apoyo De más de Trece partidos Donde Estarán apoyando Al final Son dieciséis Dieciséis partidos Gracias por la información Almedo Gracias por comparecer A nuestro programa Te agradecemos infinitamente Somete someterte Al interrogatorio De este grupo De anarquistas No, no Que el pueblo Quiere saber Bien Agarrao Gracias, gracias Almedo Muchas gracias Almedo Atención Atención a la gente El PRM Está dando amor Está dando amor Dijo Almedo Que el PRM Está dando amor Así que a todos los políticos Para el PRM Porque está dando Mucho amor Para ellos De mañana